A través de la Dirección de Salud Municipal de León, se dieron a conocer las estadísticas del avance de la pandemia en la ciudad durante los últimos días. Durante tres semanas consecutivas, León ha mantenido un promedio de 75 casos positivos diarios. Al momento, son 481 activos y 14.212 acumulados. Desde el 24 de agosto, la tasa de letalidad en el municipio es de siete por cada diez confirmados. Las colonias con mayor afectación son San Miguel con 211 casos, León 1 con 172, León 2 con 178, El Cuesillo con 167 casos confirmados, Vistahermosa con 147 y la Zona Centro con 144. Para dar continuidad a la reactivación económica, las autoridades municipales reportaron un total de 188 órdenes de inspección, de las cuales 158 ya fueron realizadas, 37 terminaron en suspensiones y 13 en multas. Resalta que el pasado fin de semana se suspendieron 31 eventos, entre bodas, 15 años y bailes sonideros. Informo para TV4 Noticias, Ana Ramírez.